Hola, hola, buenos días. Aquí para avisarles que en Walgreens tenemos una super oferta en los cepillos eléctricos de la marca Oral-B. Este en particular lo pueden buscar como Oral-B Series 3. Tiene un cupón digital de $40 que se le está aplicando perfecto. Yo ya hice mi compra en mi cuenta y está a un precio de $49.94. También hay oferta en las cabecitas, en los replacements. Ahorita les muestro. Este es el producto. Va a buscar Oral-B Replacement, que diga Sensitive Gum Care. Si quiera, a mí es en la que me está apareciendo que está a un precio de $19.99 y tenemos el cupón digital de $10. Si gastamos $50 o más, que es el hecho, solo el cepillo vale $49.99, nos están dando Walgreens Cash de $15. Si usted tiene algún PERC digital en su cuenta, pues estaría ganando más Walgreens Cash. Particularmente, yo solo compré el cepillo porque a la hora que estaba haciendo mi orden para recogerla, no se estaba aplicando el cupón digital en el replacement. Aún así, solo el cepillo está buenísimo. Si le aparece a usted de que ya no está disponible en su tienda, sí hay para shipping. Y a la hora que termina de hacer su compra, le puede ahí, en lugar de que le vaya para su casa y le cobren por el shipping, usted pone Free Ship to Store. Esa opción se la van a dar hasta el final de la compra. Suerte y que estén bien. Bye. Bye.